¡Bienvenidos una vez más al canal! Yo soy Roman Pein y aquí estamos de nuevo en Trópico 6 para continuar con esta serie de tutoriales antes de empezar ya con las misiones de la campaña. Y nos vamos a por el último de los tutoriales, este capítulo 5, Juego Avanzado, que parece que va a ser el más completo de todos hasta la fecha. Vamos a ver si hemos aprendido lo básico y podemos defendernos... bien. ¡Criminales y rebeldes! Penúltimo se pone enfermo pensando en gente que no paga sus impuestos. Me temo que es imposible evitar que suceda sin saber antes cómo funciona. Tenemos en la lección 9 roles y rebeldes, tenemos 5 misiones por delante... ¡Vamos allá! Roles ocultos. Los ciudadanos oprimidos se convertirán en rebeldes y acabarán uniéndose a las guerrillas que planean derrocarte. El desempleo anima a la gente a convertirse en criminales que drenan dinero del sistema. Los expías extranjeros que envían las superpotencias apoyan a la guerrilla. Rebeldes, espías extranjeros, criminales y gente peor. Todos comparten un rasgo, ocultan su verdadera identidad al principio. Todos pueden ser dañinos, así que lo primero que debes hacer es descubrirlos para lidiar con ellos. Las torres de vigilancia destaparán los roles secretos de los ciudadanos de forma aleatoria, mientras que los puntos de control de seguridad comprobarán los vehículos que pasen por ellos. Ten punto de control de seguridad 2. Construye puntos de seguridad... ¡Vale! Junto a edificios de aparcamientos... ¡Vale! Torres de vigilancia en los distritos residenciales... O sea que vamos a ir aprendiendo cositas. Es decir, cuando pongamos aparcamientos tenemos que recordar que es interesante poner puntos de control, por si acaso. Y las torres de vigilancia que también son interesantes en las zonas residenciales. Descubrí el rol oculto rebelde y descubrí el rol oculto delincuente. Muy bien, vamos allá. Torre de guardia, no. Punto de control de seguridad. Vamos a ponerlo, pues, por aquí. Vamos a poner otro de estos... Ahí no tendría sentido, la verdad. Vamos a ponerlo por aquí, que parece que es por donde se accede a la ciudad. Ahí. Y las torres de vigilancia... ¿Dónde están las torres residenciales? Por aquí hay una. Así que torre ahí. Y la otra torre, en las otras islas no tenemos nada, ¿no? ¿Nos han guardado el despliegue que hicimos en la partida anterior? Bueno, más o menos. O no, no. No es el... no es nuestro despliegue. No, no, ni de lejos, vamos. Aquí no están los pozos petrolíferos. Ni toda la urbanización que creamos ahí. Vale, si hemos construido una ahí, vamos a construir la otra por aquí. O mejor, por aquí abajo, que hay zonas residenciales. Ahí no, pero vale, aquí. Donde el chabolismo todo esté. ¿Qué tipo de personal necesitan sin estudios? Pues venga. La verdad es que la zona que nos pedían para meter los edificios dentro es muy limitada. De hecho, no tenemos aparcamientos en esta zona. O sí, no. Tienda de comestibles, barraca, barraca, clínica, salón recreativo... Aparcamientos. Pues sí, sí que está el aparcamiento aquí. Bien. Quizá deberíamos haberlo puesto aquí. Este de aquí. De hecho, estoy por demolerlo y cambiarlo de sitio. Vamos a hacerlo. Rebeldes. Vale, lo vamos a poner. Además de tener, matar y sobornar, puedes hospitalizar a los ciudadanos. Algunas interacciones solo están disponibles para ciertos roles como líderes, rebeldes o señores del crimen. Pero ten en cuenta las consecuencias. El objetivo de la acción y su familia recordarán lo que has hecho. Los rebeldes criminales nunca dejarán su rol, por lo que se convertirán en una bomba de relojería mientras vagan libremente. Tengo un manicomio en Isla Cascada e institucionaliza a un rebelde. Vale, lo primero que quiero es el puesto de control por aquí abajo. ¿No me deja? Genial. Ya nos dejará. El manicomio. Nos lo pide en esta isla. A ver, ¿por dónde está la puerta? Vale, por aquí. Pues... Ahí. Mientras se construye, ahora que vamos a tener un poquito más de libertad, quiero pensar... No, pues nada, no nos deja. Claro, pues no lo pensé yo que realmente la gente que venga de la otra isla entraría por aquí. Pero por aquí solo es el acceso a la mina, lo que estamos cortando. En cambio, el tráfico, que es por aquí, es donde deberíamos haberlo puesto. Nah, no merece la pena construir la construcción rápida. Lo que necesitamos es personal. Y sin estudios, no debería ser difícil con todas las chabolas que hay. Aún así, este está muy bien ubicado y funciona muy bien. Vamos a darle prioridad. Ojalá me dejara construir otra vez, pero se ve que no. Pero no me deja construir eso, ni me deja construir casas, ni de ningún tipo. Porque también es otra cosa que nos hace falta. Tenemos una cantidad de chabolismo. Parecen esto las favelas de río. ¿Qué es esto? Un parque de bomberos. Pues vale. A ver, ¿pensáis construirlo para hoy o como para mañana lo dejamos? Amenaza rebelde media. Va a haber bronca seguro. Ya sea que intentemos evitarla y nos estalle igual, porque esté scripteado así. Esto ya casi está. Esto está. El almanaque. Gente. Ciudadanos especiales. Gente rebautizada. Rebeldes. Alba Sanz. Beatriz García. Sergio Gómez. Alba. ¿Tú crees? No sé en qué te basas. Métedla en el manicomio. Ataque de rebeldes. La policía no detiene a los rebeldes porque no son una amenaza inmediata. En algún punto, si son muchos, iniciarán un ataque contra uno de tus edificios. Le prenderán fuego. Después, los asaltantes dejarán la sociedad y se convertirán en guerrillas. Cuando los rebeldes ataquen, podrás mover la cámara hacia su objetivo con el mensaje correspondiente. Presencia a un ataque rebelde. ¿Ves? Estaba scripteado que nos iban a atacar. Abre el mapa informativo de la fuerza militar. Las guerrillas están atacando. ¿Dónde? El manicomio, ¿no? La central eléctrica. Hijos del mal. Y encima tenemos que presenciarlo como si nos pareciera bien. Ahí viene. Ahí se le hubieran caído la mitad de los contenedores, pero bueno. Son dos mataos. Enviaza la pasma. Ah, no. Son cinco tíos. Cinco tíos contra una central eléctrica entera. A ver. Enviad gente. Aquí tiene que haber tropas. Más guardias. No dejéis que nos ataquen al edificio. Vale, se retiran. O parece que se retiran. No me extraña que la energía escasee. Piedad de defensa alta. Ya que solo atacan ese edificio. Lo que no sé es a dónde se han ido. Y por qué se están yendo hacia ahí. Mapas informativos. Fuerza militar. Aquí hay poca presencia bélica. Aquí también, como mucho en el área del ayuntamiento o del palacio, es lo único así... Sí, definitivamente es lo único que tiene una pequeña presencia militar. Edificios defensivos. El almanaque ofrece un resumen de la fuerza y la urgencia estimada de la amenaza rebelde. Cuidado. Si las guerrillas se sienten lo suficientemente fuertes como para acabar con tus fuerzas armadas, llevarán a cabo una sublevación para destruir el palacio y detener tu mandato. Si tus fuerzas militares son muy fuertes, puede que ni lo intenten. Los edificios militares pueden enviar escuadrones móviles para enfrentarse a los ataques o atacar a los atacantes de las cercanías con artillería organizada. Abre el almanaque e inspecciona los datos sobre la rebelión en la pestaña de conflictos. Construye torres de vigilancia, o sea, más torres de vigilancia en Isla Central y ten un barracón. Muy bien. Todo en Isla Central. A ver. Conflictos. Tenemos líderes rebeldes, rebeldes conocidos, nueve. Nueve líderes rebeldes. Pero conocidos, cero. Lo que es el servicio de inteligencia nos va un poquito flojo. Más torres de vigilancia. Una por aquí. Torres de vigilancia. Pues miran, dos por aquí. Una a cada lado de la carretera y ya está. Y de hecho vamos a construir la carretera que llegue hasta ahí. ¿Puedo construir otras cosas? Como el punto de control que quería por ahí. Y construir casas. Sobre todo casas. A ver, vamos a meter apartamentos que es lo que ocupa... Nos cargamos eso. Más apartamentos como por aquí atrás, detrás de la clínica. Vamos a meter casas de campo. Quizás alguna pueda venirnos bien. Por ahí, por ahí y por ahí no. Y por aquí. Para cubrir esa zona también. Y vamos a poner... Un conventillo de estés. Ahí. Vale. Con todo eso debería ser suficiente. Vamos a darle prioridad de falta a las dos torres. Voy a hacer torsino de los anillos. Y estamos. No les caemos muy bien a la gente. Supongo que las sublevaciones no tienen... Muy buena acogida. ¿Qué es eso? Me resulta familiar. Hacia el manicomio. Vale. O sea, un zumbado. Vale. Una de las torres está construida. La otra supongo que no tardará mucho. Y ya empezaremos con las casitas. Para ir atrayendo gente. Y vale. Ya estamos en positivo en el apoyo. Vale. El barracón. Vamos a construirlo cerca del palacio. Que el tiempo de respuesta sea breve. En caso de que quieran atacar el palacio, claro. Y una vez más. Prioridad alta para esto. Las casas son importantes, pero... El objetivo siempre lo es más. Lo que debemos hacer es dar más facilidades... Agencia de transporte no. A la constructora. Que no sé dónde está, pero... Cuando la encuentre le daremos más dinero. Tenemos constructora. Esto es el periódico... Que afecta a toda la zona. Bien. Bien. Me gusta que se vea el radio que afecta. Revuelta rebelde. Los rebeldes están iniciando un alzamiento a pesar de tus esfuerzos armamentísticos. Su objetivo se marca con un icono flotante. Allí se dirigen también tus tropas móviles para prestar apoyo defensivo. La defensa se coordinará automáticamente si hay varios objetivos. Puedes marcar manualmente uno de los objetivos como prioridad para concentrar allí las tropas móviles. En tiempo de guerra los turistas evitarán trópico y los civiles huirán de las tropas enemigas. Derrota a los rebeldes atacantes. Es un levantamiento, presidente. Si esos rebeldes quieren tanto llamar su atención que soliciten audiencia como todo el mundo. Pero no hay que desestimar el peligro que entraña una guerrilla violenta y armada hasta los dientes. Ni siquiera aunque su entrenamiento haya sido por correspondencia. Lleve unos días más su peluca blindada, presidente. Muy bien. Pues además vaga por el palacio directamente. Podemos meter... Infantería monitorizada. Mejorar patrullos e infantería moderna. Todo lo que sea mejorar nuestras tropas ahora mismo nos viene bien. Defended el palacio. ¿Dónde están los rebeldes? ¿Qué hacen ahí? A disparar contra los guardias de las torres. Bien. Van a morir. Los rebeldes han muerto. ¿Vienen más o solo que hay eses? Por último no le gusta que haya revoluciones todos los días. Aunque la tierra gira diario sobre su eje, supongo que sí, que hay revoluciones buenas. Recuerde que puede construir infraestructuras de seguridad para averiguar todo lo que la gente esconde, como ser criminales, rebeldes o tener mal gusto para la ropa interior. Y cuando todo lo demás falle, el ejército siempre estará listo para abrir fuego durante una revuelta o en las fiestas del 5 de mayo. Continuemos. Es hora de que conozca a alguien a quien penúltimo no considera amigo. Lección 10. Negocio sospechoso. No se preocupe, presidente. Siempre tiene tiempo para usted. Pero no se fíe. Va solo a por su dinero. Penúltimo es el único que le ama. Por cómo es de verdad. Completa las tareas. Tenemos cuatro tareas más. El inversor. Tienes una cuenta en un banco suizo personal y semi-ilegal. Además, hay una persona que jamás te exigirá nada ni te juzgará por lo que hagas y por lo que no hagas. El inversor. El inversor vendrá a verte de vez en cuando con una petición bajo el brazo. Puedes ignorarla o rechazarla sin consecuencias. Sin embargo, si se ajusta a tus planes, es la mejor forma de llenar tu cuenta bancaria en Suiza. Completa una petición del inversor. Vale. ¿Qué nos pide? Tienes una cuenta en un banco suizo personal e semi-legal. Di bla, di bla, di bla. Vale, aún no ha venido con la misión. Pues, ah, vale, está aquí. ¿De qué sirve el poder si no se ejerce? Se atrofia como un músculo cuando no se ejercita. Desastroso. Ya sé que no quiere perder nada de su poder, presidente. Y que ha trabajado duro para conseguir lo que tan claramente merece. Pero tiene tanto que me preguntaba si no le sobraría una tacita de poder para uno de sus vecinos al que necesita un pequeño cambio en la ley. Promulgue el decreto Pruebas Nucleares. Y conseguiríamos 10.000 pavos directamente en la cuenta de Suiza. Vale. Pues, vamos a por el decreto Pruebas Nucleares. Edictos. Guerra Fría. Pruebas Nucleares. ¿Qué hace esto? Recibes 100.000 pavos. Disminuye la posición de cada facción en 15. Aumenta el umbral de atención sanitaria al que pueden morir los ciudadanos en 10. Solo se puede emitir una vez. Está bien. Es verdad que nos perjudica un poquito con nuestros... rivales. Llamémoslos así. Pero, bueno... ¿Quiere ganar un dinero fácil? Hay superpotencias que le ofrecerán cantidades importantes por realizar unas pruebitas termonucleares de nada. Serían muy populares entre sus ciudadanos, sobre todo si les dice que la radiación traerá a sus rostros un brillo saludable y se ahorrarán un buen dinero en cortes de pelo. Todo el mundo sabe que vivimos en la era atómica y no queremos que Trópico se quede atrás bajo ninguna circunstancia. Muy bien, pues todas las facciones que tenemos dentro del gobierno van a verse perjudicadas. Aumenta el umbral de atención sanitaria al que pueden morir los ciudadanos en 10. Ahí no tengo muy claro a qué se refiere. Si van a morir 10 años antes, o bueno, 10, llamémoslo años, pero que mueren un poquito antes o que se van a poner más enfermos. De todas a todas, el dinero es el dinero. Promulgamos. Ala, ha caído un pepino en algún lado. Maravilloso. Lo hecho, hecho está. No se admiten devoluciones. No se lo piense dos veces. Todo es completamente legal. Solo tengo que comunicarme con mi contacto a través de la radio antes de que acabe la hora para evitar disgustos. 10.000 pavos. Ofertas. Probablemente te estés preguntando para qué necesitas una cuenta en un banco suizo. Bueno, hay cosas que el dinero corriente no puede comprar y se da el caso de que el inversor también puede ayudarte con esto. De vez en cuando te presentará una selección de ventajas para que elijas una. Para ello tendrás que pagarle con dinero de tu cuenta del banco suizo. Como ocurre con las peticiones, las ofertas del inventor no son obligatorias. En el resumen del almanaque se muestra constantemente el saldo de tu cuenta de Suiza. Ahora, activar cualquier oferta del inversor. Vale. Primero vamos a ver el almanaque y quiero saber mi cuenta Suiza. Resumen. Esto me da un poquito igual. Economía. Tesorería actual. No. Bueno, supongo que después nos dirán dónde está el temita. Inversor. Todos me llaman inversor. Aquí, vale. Tendría nombre hace tiempo, pero ¿sabe para qué sirven los nombres? Para acabar arrestado, presidente. Pero eso no va conmigo. Lo mío son los negocios. ¿Qué negocios? Depende. ¿Qué puede ofrecerme? Hablemos de Realpolitik, presidente. Y por ello me refiero a amasar suficiente dinero antes de que su pueblo se revele y le deponga. O no, seamos honestos. Los dos queremos llenar las cuentas de Suiza y en el mejor de los casos no ser descubiertos. Que no es que los negocios que le voy a ofrecer vayan a ser ambigües. Para nada. Lo normal es que sea obvio lo ilegales que son. Muy bien. Vale, aquí están... Bueno, no. Tampoco son peticiones, intercambiar o ofertas. Vale, en cuanto supe que estaban disponibles, presidente. ¿Qué le parece? No le diré que usted es mi único cliente. Eso sería poco profesional. Y tampoco mencionaré quiénes son los demás. Eso no sería profesional en absoluto. Solo digo que sean quienes sean mis otros clientes. Si es que los hubiese, puede que no quieran saber que hago negocios con usted y viceversa. Vale. Activo del Banco Suizo, 10.000 pavos. Que son los que ganamos antes. Oferta válida está dentro de 357 días. Podríamos actualizarlo por 2.500, que no me interesa. Bloquear, no sé qué significa. Tampoco pasa nada. En este caso, desbloquear espacio por 800, estimular el comercio, generar una nueva oferta de ruta comercial. Impulsa las posiciones con los industrialistas, con la Unión Europea o con los Estados Unidos. Vamos a potenciar con la Unión Europea, por ejemplo. Ya que donde vivo pertenecemos a Europa. ¿Quieres comprar esta oferta? Sí. Vendido. Asaltantes. A veces tendrás que recurrir a métodos poco convencionales para alcanzar tus objetivos. Aquí es donde entran los asaltantes para hacer el trabajo sucio. Piratas, comandos, espías y hackers. Expertos en cada una de sus épocas y con un edificio concreto. Durante su actividad, los asaltantes generan puntos de asalto necesarios para enviarlos a misiones. Cuando se inicia una misión, los asaltantes se reúnen y se van de trópico un tiempo, hasta que completan y vuelven. En la cala pirata genera puntos de asalto 2000, completa el asalto caza del tesoro. Esto, si no me equivoco, lo hicimos en el tutorial número 2. Creo que sí. Pero volvamos a hacerlo. Vamos a poner la cala pirata, era al revés. Por aquí. Vamos a darle prioridad alta, que aún quedan algunas casas por construir. Aunque algunas ya van apareciendo, que eso está bien también. Estamos fomentando las viviendas, aunque las que más potencian es el conventillo este. Es así como una especie de barrio marginal. Tenemos un apoyo del 6%. Dios mío, estamos que lo petamos. Y estamos en el 1991. Buen año. Muy buen año. Edificio en construcción, pues venga. En construcción cuando le ponga carreteras, ¿no? Venga. Debería haber empezado ya, bueno, cuando lleguen los constructores, claro. ¿Qué más estamos construyendo? La casa de campo y el conventillo. Dinero estamos generando muchísimo. No sé qué estoy vendiendo, pero estamos generando muchísimo dinero. El problema es que estamos al borde del golpe de estado. Lo bueno es que tenemos bastante represión militar gracias al barracón modernizado. Tenemos varias torres por las zonas. Vale, acá la pirata está construida. Perfecto. Ahora vamos a generar esos 2000 puntos de asalto. Que realmente, yo entiendo que es una... Algo que se genera de forma pasiva. Pero es una putada. Almacén, puntos de asalto, cero. Vamos a darle más dinero. A ver, modo de funcionamiento. ¿Qué es esto de velas negras? El edificio funciona con ajustes básicos. La duración de las misiones se reduce en 50%. Los saltantes tienen una probabilidad del 20% de morir en la misión. Igual no. Aumenta la eficiencia un 15%. Venga, te lo compro. A ver si así conseguimos generar un poquito más de recursos. Eficiencia de un 140%. Envía a piratas a realizar ataques para saquear recursos o secuestrar a personas. También puedes enviar a piratas a robar un monumento. Desbloquea las rutas comerciales con los traficantes. Reduce la seguridad contra el crimen a su alrededor. Si alguien quiere emborracharse, perder una pelea. O contratar gente turbia para que haga incursiones en cubiertas. Estos globos de mar ofrecen un servicio cortés y auténtico. Además, tienen tienda de regalos. Vale, estamos ya generando que se note ahí los buenos puntos de asalto. Además, lo estamos generando rapidísimo. No sé si tiene que ver con el aumento de la eficacia. Vamos a por la caza del tesoro, que nos da dinero y nos da esos 5.000 puntos de asalto. ¿Cuánto cuesta? 2.000. Ya teníamos el doble casi. No, teníamos los 2.000 justitos. ¿Dónde se veían estas cosas? No me acuerdo ya. Aquí, vale. Estamos reuniendo a los piratas. Menos 1.700. ¿Cómo que menos 1.700 puntos? Da igual. Ya los generaremos de forma pasiva otra vez. El apoyo va subiendo otra vez y bajando indistintamente. A ese se construye el conventillo y ya le falta poco. Estaría bien tener un poquito más de personal por ahí. Vamos a poner... casuchas de estas. Son de la misma... del mismo... del mismo... Sí. Que el edificio de al lado. Vamos a poner 2. Y una tercera detrás. Esto como va generando los puntos de asalto... ya tenemos 200. No, tenemos menos 1.700 por algún motivo. Esto casi, casi lo tenemos. A pesar de eso tener una persona trabajando... viviendas hay. Aumenta la eficiencia en 25% pero requiere potencia eléctrica. No, no me convence. Bueno, ya se metió muchísima gente a vivir ahí. Que está muy bien. Y ya supongo que estaremos construyendo alguna de estas clases. Esta primera. Así conseguimos que deje de haber... tanto chabolismo. Diciendo que una vez que aparezcan... viviendas mejores... desaparecerá el chabolismo. Vamos a poner una barraca por aquí que entra. Y otra por este lado que también entra. Y ya está. Y ahí en el medio... no sabría decir. Un bloque de pisos... no, no merece la pena. Aquí igual sí. Yo vivienda digna para todos. Esa es la idea. Yo creo que hay más viviendas... que otra cosa, pero... quizás nos podría venir alguna... bien en esta zona. Aunque tampoco es que haya mucha hecha bola. Yo creo que con... una barraca por aquí... lo solucionamos todo. Y las cosas que se vayan construyendo a su ritmo... que no tenemos prisa. Esto cómo va. Están en ello. Están ejecutando ya la misión. Creo que es el primer escenario de todo el tutorial que acabamos con más dinero del que empezamos. que como vivo no está nada mal. Es que me gustan las cosas. Pero bastante más además. Venga, otra casa construida. Y vamos ahora con las dos barracas. Bueno, esta está casi llena. De gente. ¿Cómo vamos? Vale, están de vuelta ya. Perfecto. Yo entiendo que mientras estamos en una misión... no se están produciendo puntos de asalto. Lo que no entiendo es por qué me restó dos veces los dos mil. Ni que lo hubiera dado dos veces. Cosa que no se puede. Y están apareciendo chabolas. Pero me estás vacilando algo. Encima que me pongo a construir. Eso me pasa por ser buena gente. Y darles hogares a estos... desagradecidos. Robos. La especialidad de los asaltantes es robar maravillas mundiales de todo el mundo. En comparación con los asaltos normales, los robos requieren más tiempo. Y tendrás que ayudar a los asaltantes con recursos o más tiempo. Cada maravilla mundial tiene un efecto global. Además, a los turistas les encantan las maravillas mundiales. Incluso a los tropicanos les gusta visitarlas de vez en cuando en la vida. Por desgracia, casi todas las maravillas están asociadas a una superpotencia a la que no les hará gracia. Que se la roben. Cada tipo de asaltante tiene su propia lista de maravillas mundiales y cada grupo solo puede robar una por partida. Inicia y completa el robo de Stonehenge. Y que después, por supuesto, construyela. Muy bien. Vamos a robar Stonehenge. Son 5.000 puntos. Así que ya con calma. Hace que los árboles que rodean el monumento crezcan. Aumenta el ritmo de reforestación y la contaminación se reduce con el tiempo. Aumenta las calificaciones de los turistas. Ofrece diversión a los ciudadanos visitantes y a los turistas. No hay requisitos de riqueza para los visitantes. Pues venga, robadme esto. Faltan 4.000 puntos más. Ya con calma. Mientras nosotros seguimos construyendo residencias. Vamos a meter otro apartamento por aquí. A ver si desaparecen esas chabolas. Se supone que las chabolas solo están. Porque no hay nada mejor. Esta está llena. Esta está vacía. Esta está vacía. Y siguen apareciendo chabolas. Yo alucino. Que prefiráis vivir en la puta chabola. Con lo buena gente que soy yo. Que pongo los precios regalados. En realidad no sé lo que estoy cobrando por la vivienda, pero... Vamos a poner... Un instituto. Formar a nuestros ciudadanos. ¡Hola! ¡Qué grande es esto! Y una universidad. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Cómo vamos por aquí? Vale. Ya tenemos 3.700... O 3.300 puntos. Ya nos va faltando menos. El dinero sigue subiendo. El dinero sigue subiendo. Han desaparecido por suerte ya algunas chabolas. Me alegro. Aquí no se ha venido a vivir nadie. Aquí tampoco. Pero aquí todavía hay dos pisos vacíos. Y ahora estamos construyendo esta para que también haya unos pocos más. Aquí hay pisos vacíos. Hay una subestación eléctrica aquí. Vale. Igual lo que nos faltó en el episodio anterior, en el tutorial 4, cuando tuvimos que construir, o terminé construyendo una nueva central eléctrica para no complicarme a acabar rápido, es que quizás nos faltaba una subestación intermedia en esta isla para que la electricidad llegara desde la isla de la cascada hasta la isla del volcán. Que por aquí todavía tenemos sitio para expandirnos. Porque construimos por aquí la subestación, pero desde una isla a la otra, sin pasar por la del medio, estaba complicado. Quiero pensar yo que nos faltó eso. Realmente no lo sé. En el futuro, cuando se nos dé la circunstancia, pues ya veremos cómo gestionarlo. Y si la cosa es como pensaba o no. Venga, educación pública para todos. Riqueza necesaria arruinado. Educación pública y de calidad. Ofrece diversión a los ciudadanos visitantes y a los turistas. O sea, influye en los visitantes, no hay requisitos a la riqueza. Vamos a invertir en turismo. A ver, necesitábamos un puerto turístico. Que traiga gente. Necesitábamos. Algún sitio donde que se quede esta buena gente. Vamos a ponerlo por aquí. Con vistas a la playa. Un mirador con vistas, mal tampoco nos viene. Vamos a ponerlo ahí. Cerca de la cabaña. Uh, un crucero. Puedo ponerlo hasta en tierra. Alojamiento de alta calidad. Los huéspedes deben ser ricos o tener una... O sea, podríamos poner aeropuerto, pero no. Una tienda de recuerdos que siempre está bien. Por aquí. Esta va a ser la zona turística. Y un resort familiar. Venga, que no se diga. Un poco más alejado. También con vistas a la playa, por supuesto. Aunque lo hemos construido fuera de la playa, en los barrozales. Y hoy vamos a haberlo construido quizás aquí. Vamos a cancelar la construcción. Y a construir el resort familiar aquí. Esa es. Después vamos a meterles algo de decoración. Monumento... Monumento espacial. No. Unos parquecillos pequeños. Por ahí no. Pero por aquí podemos poner un par de ellos. Uno un poco más grande. Y ya está. Ahora esperar a que se construyan. Y ver cómo sube el dinero otra vez. ¿Cómo vamos con la universidad? Estamos en ello, pero ahora mismo no hay nadie trabajando. Por aquí no estábamos construyendo nada. Vamos a ver cómo va el robo de Stonehenge. ¿Cómo vamos? Vale, aún vamos consiguiendo los puntos necesarios. Que cuesta 5.000. Nos quedan todavía 900. Con calma. Por aquí no estamos haciendo nada. Estamos construyendo la universidad. Poco a poco. Ya tenemos 3 trabajadores. Y bueno, pocas chabolas. Me congratula que haya pocas chabolas. Ah, parece que se puede meter algo más grande. Mansión moderna. Uh, para los súper ricos. Edificio residencial de baja calidad para 16 familias. Más baja calidad el bicharraco este. Mola. Ahí. Venga. Terminemos la universidad. Ahora la cosa parece que va bien. Y tenemos los puntos necesarios. Así que menos 5.000. ¿Por qué? Yo creo que esto es un bujo algo. No tiene sentido que me lo resten dos veces. Pero bueno, da igual. No, además porque cuando lo hicimos en el... Creo que fue el tutorial 2. No se nos restaba dos veces. Una vez que tenías la cantidad, se restaba y ya estaba. Pero teníamos que hacer el asalto a los vecinos. Vale, tenemos la universidad. Y ya empieza a llegar gente a ella. ¿Y por qué se está construyendo esto antes? Ah, no, no. Vamos con los resorts. Ahora debería ser el puerto. Ahí está. Ya está la gente preparada. Ahí van los cuatro trabajadores. Terminadme ese edificio, por favor. Que empiecen a llegar los turistas. Además, ¿qué es eso? Necesitábamos 5.000 para abrir Stonehenge. Pero como nos lo restan... Cuando conseguimos los 5.000 de la caza del tesoro, no nos llegaba. Que se supone que haces la caza del tesoro para conseguir los 5.000 puntos y directamente lanzarte a Stonehenge. Pero claro, como después de la caza del tesoro nos quedamos en menos 2.000. Se nos lió un poquito la cosa. Bueno, nos da para construir más cosas. ¿Cómo van mis zonas portuarias? Bien. Ahora el resort. O la choza de playa. Aquí es que no quedaba bonito. En los barrizales esos. Podemos construir también, para producir recursos, un campamento forestal. Construirlo aquí sería lo ideal. Y le metemos carreteras hasta justo delante. Hay una zona de bosque bastante potente. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué era? Ah, esto. Sí, cierto. La choza de playa. A ver. Veamos. ¿Han desaparecido las chabolas o todavía no? Todavía no. Que no lo entiendo. Porque esto está vacío. Aquí hay huecos. En las barracas hay huecos. Pero hay chabolas. Riqueza necesaria. Arruinado. Riqueza necesaria. Pobre. Pobre. Quizás lo que nos falte. No, tampoco tiene sentido que falte trabajo. Debería haber trabajo más que de sobra. Por eso estamos construyendo todo lo que estamos construyendo. A ver, venga. Más puestos de trabajo por ahí. Y vamos a poner... No, constructora no. Una serrería. Ahí. Vamos a meter la prioridad alta. Aunque también tenemos la zona turística toda. Riqueza necesaria y acomodado. Y todo lo que tú quieras. Son turistas. Y estábamos con el resort familiar. Por aquí cómo vamos. Vale, están ya en misión. Muy bien. Robemos Stonehenge. Que lo pondremos por aquí. Si hace que crezcan los árboles y demás. La zona donde están las herrerías es donde más nos interesa. A pesar de que le dimos prioridad alta aquí, siguen construyendo esto. Me vale también. La verdad es que no me importaría visitar un sitio de estos. Un sitio así, un resort... Importante... Bueno, importante. Bonito. En alguna parte del mundo así exótica. Estábamos a punto de asaltar las rocas cuando, de pronto, nos vimos rodeados de druidas. Hemos calculado mal el momento del golpe. Parece que había un supersolsticio o equinoccio o equinodermo de algo cuando llegamos. Confieso que podríamos habernos llevado todo. Pero esos hombres con túnica sugestionaron a la tripulación. Que es muy supersticiosa. Tendremos que esperar al siguiente ciclo lunar. Vale, esperar 720 días. No tengo problema. Los días van pasando rápido y mientras vamos construyendo cosas. Y ganando dinero por el turismo, por la exportación de materiales y un poquito de todo. Tenemos un apoyo del 8%. Menos mal que no hay elecciones pronto. Ahora lo digo y salta el aviso de las elecciones. Pero bueno. Todo es posible. Bueno, han desaparecido las chabolas. Parece que empieza a haber trabajo y por lo tanto la gente se mete a vivir en las casas como tiene que ser. Que todavía tenemos muchos huecos en las casas. Vale. Quizás deberíamos meter... Una agencia de transportes. Que lleven las cosas de un sitio a otro. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a poner alguna residencia, aunque sea pequeña. Por ejemplo, una zona de apartamentos. Para los que vivan aquí. En la zona de los que trabajen en el campamento forestal y en la serrería. Que puedan vivir cerca de donde trabajen. Me encanta como es este edificio. Vamos a ver en el almanaque qué es lo que nos falta. Felicidad. Felicidad. Y al general 43 o entrar al 40 de la caribeña. Comida. Quizás nos podría venir bien tener un poquito más de comida. Falta diversión. O bueno, edificios de entretenimiento. Podríamos meter más. Vivienda parece que está bien. En paro hay una persona. Y posición holgazán. Y eso lo explica. Hay libertad. Hay seguridad contra el crimen. Nos falta eso. Diversión. Vamos a ver si conseguimos potenciar eso. Entretenimiento. Vamos a poner, por ejemplo, un circo. Es enorme la mierda esta. No, ahí no me gusta. Un restaurante me parece mejor idea. Vamos a ponerlo por ahí. Y vamos a poner también, por ejemplo, un jardín. Uf, mierda, otra vez. Esto es enorme. A ver, no hay nada que sea de sencillamente pequeño. Vale, un cine. Me vale. Vale, esto ya está funcionando. Tienen troncos. Esto los produce a buen ritmo. Aquí hay gente. Bien, tenemos turistas. Aquí está llenísimo. Barco turístico con 10 personitas. Dispersador de guirnaldas florales. Venga. En plan Hawái. ¿Cómo va esto? Bueno, nos quedan todavía unos cuantos días. Solsticio repentino. Vaya. Aquí no hemos producido una mierda. Lo que vemos es que por aquí la chabola desapareció. Y tenemos ya algunas familias viviendo. Que supongo que sean las que trabajen en la zona. Ya sean en las torres. Ya sea en la serrería. O en el campamento forestal. A ver. Política. ¿Qué grupo no nos quiere mucho? Los religiosos. Bueno, los somos indechos y somos indiferentes para todos. ¿Se ha perdido? Vamos a enviar sobornos a todos los grupos que no les caiga bien. Alegro de verle. A los ecologistas tampoco les caigo muy bien. Alba, soborno. Conservadores. Sergio, soborno. Los comunistas. Raquel, soborno. Porque eres comunista hasta que ves dinero. Por el momento lo vamos a dejar así. Esta que es la que acabamos de sobornar. Hoy no. Lo siento mucho. Efectivamente. Llevamos casi por la mitad del tiempo. Tenemos el restaurante funcionando. No quiero que gaste más electricidad. Por aquí qué mejoras podemos poner. La motosierra requiere electricidad. Aumenta el mantenimiento en 10. Y la calidad de trabajo en 10. Les metemos un seguro. Y por aquí deduce el tiempo que tardan en crecer los árboles nuevos en 50% este vivero. Y aumenta la eficiencia y la calidad de trabajo. Adelante con las motosierras. Bueno, va subiendo el apoyo. Bueno, va subiendo el apoyo. Algo debemos estar haciendo bien. De hecho, está subiendo bastante. Teniendo en cuenta lo bajito que estaba. Últimos 12 meses menos 4.000. Ciudadanos en paro, 1. Ciudadanos sin techo, 9. 5 de ellos arruinados. A ver, son familias enteras, ¿vale? Sí, me deja pasar, por favor. Delincuente. A tomar por culo. Vive en chabola. Cabrón. Iba a darte dinero para que tuvieras para pagarte un piso. Pero como delincuente, no. De hecho, vamos a poner una cárcel. ¿Dónde era? Podemos poner un portaaviones. A ver, aviones de combate que tragan automáticamente a las patrullas enemigas. ¡Wow! Mola. Tener un portaaviones ahí en el puerto. No lo vamos a poner, pero estaba bien. Gobierno. La cárcel. La vamos a poner en las afueras. Por ejemplo, ahí. Y tenemos comisarías y cositas de esas. A todo y esto. Ni siquiera la veo. A ver, ahí no está. Comisaría. Tenemos un edificio que se parezca a este. Tengámoslo. Tengámoslo. Este sí que necesita carreteras. Vamos a tener la comisaría al lado del cine. No. Pero por aquí no estaría mal. Vamos con la cárcel. Vamos con la cárcel. Poco a poco. Está llegando el personal. Vamos a poner donde la zona de la cárcel una barraca para la gente que trabaje ahí. Ya vamos en 500. Perfecto. El tiempo va pasando. Estamos en el 1997. Pronto vamos a cambiar de siglo. Nos hemos centrado en expandirnos por lo que es Isla Central, que nos ha quedado preciosa. O nos está quedando preciosa. De hecho, esta ciudad nos la daban... Bueno, esta isla, la isla de la cascada, nos la daban más o menos desarrollada. No la hemos tocado. Que nos está la mina de carbón y la central eléctrica. Y la isla del volcán, que no la hemos ni tocado. Eso sí, hemos dilapidado dinero como si no hubiera un mañana. Menos 11.000. Próximas elecciones, abril de 2007. Bueno. Rebeldes descubiertos, 65. No son un problema. Política, vale. A los que hemos sobornado les caemos un poquito mejor. Sergio. Soborno. Raquel. Soborno. Venga, apoyadme. Tú, Verónica. Soborno. Habla bien de mí. Soborno. Venga. No me esperéis... No esperéis que os dé dinero eternamente, eh. Que esto sale caro. Hablad bien de mí. Quedan 100 días más. Llevamos ya 600. Y el apoyo va subiendo. Lo bueno. Tenemos la cárcel ya funcionando. Añade 4 puestos de trabajo. Que todo sea por fomentar el empleo. Se descubren los roles ocultos de todos los miembros de la familia de reclusos. Venga. Salas de interrogatorio. No quiero chabalismo mientras haya casas vacías. Bien. Tenemos el resort a tope. La choza más o menos. El instituto funciona. El barco está como una patena y los instrumentos náuticos van como la seda. Le daríamos un fuerte aplauso pero tendrá que conformarse con el sonido de una sola mano dando palmas. Por fin han terminado esos 720 días. Y vamos a robar Stonehenge. Estamos ya ejecutando la misión. La misión va por el medio. Espero que no haya más retrasos innecesarios. Vamos a ver si podemos conseguir alguna ruta de venta. No produzco café que yo sepa. Tenemos que tener algo que produzcamos para poder venderlo. Plásticos. Piña. La piña nos haría mal venderla. Pero no la producimos. A ver. Plantaciones. Piña. Vale. Esta es muy buena zona por lo que se ve. Ponemos una de esas por ahí. Y otra plantación de, por ejemplo, café. Que también es una buena zona por aquí. Bien. Ahora que producimos esos dos recursos, vamos a poner la carretera por el medio. Y ahí. Reubicar edificios. Ah, se pueden reubicar los edificios. Los bucaneros están deseando levar anclas a Odad Líder. Si al menos se levantase una brisa. Consulté a una pitonisa zíngara que dijo que una tormenta nos mandaría a pique menos que canta un gallo. Pero no hay ni rastro del buen céfiro en nuestras velas. Lo único que podemos hacer es cantar canciones subidas de tono y esperar 360 días más. Otro año. Bueno, pues mientras vamos a seguir produciendo. Tenemos ya una aprobación de casi el 40%. La cosa va mejorando. Ya solo nos falta empezar a generar más ingresos. Con nuevas rutas comerciales. Vamos a poner también, ya que estamos, residencias, un edificio de apartamentos por esta zona. Para la gente que trabaja en estos sitios. Y bien, esto ya está produciendo piñas. Y ahora que producimos piñas y café. Ya está en el 0%. Ya no me interesa tanto. A ver el café. También del 0%. Ahora que los producimos. ¿Qué cabrones? Han bajado el... Alimentos enlatados. Aluminio. Botes. Chocolate. Cocos. Lana. Leche. Vamos a buscar algo que nos dé producción de cocos. Aquí... Recolecta cocos de las palmeras. Primero deberíamos encontrar una zona que tenga cocos. Aquí abajo. Vale. Lección 10. Negocio sospechoso. Es hora de que conozca a alguien a quien penúltimo no considera amigo. No se preocupe, presidente. Siempre tiene tiempo para usted, pero no se fíe. Va solo a por su dinero. Vale. No. No es esto. Estudimos aquí sin querer. Vale. Eso lo explica. Vamos a intentar hacer la carretera lo más recta posible. Vaya. Pues así. No es precisamente muy recta, pero oye. Podemos producir cocos. Y quizás... Venderle cocos a Europa. Bonificación total. Bonificación total. Vale. La del medio. Firmemos contrato. Zumos. Café. No. Vender café tampoco estaría de más. Aunque sea... Vamos a coger un contrato pequeño. ¿Cuánto nos da el carguero? Mil. No es mucho. Pero también es verdad que estos están empezando a producir ahora piñas, a producir café y a producir cocos. Los cocos van a ser solo para vender. Sin consumo local. Lo demás sí. Venga. Llevamos 200 de los 360 días que tenemos que esperar. ¿Tenemos gente en la cárcel? Tenemos, tenemos. Alba Sanz. ¿Por qué me suenas? No sé. Vamos a meter un aparcamiento por aquí y... Vamos a poner un aparcamiento también por aquí abajo. Y otro por aquí. Sí. De aquí arriba, aquí abajo es suficiente. Además tenemos otro aquí. Que haya aparcamientos por toda la ciudad. Eso sí. Me estoy quedando sin dinero. Pero bueno, menos 4.000. Que dice que estamos ganando dinero. Felizad por libertad. Es quizás lo que está peor. Ahora que mejoramos la diversión, nos falta libertad. Emisoras de la libertad. Vale, es que hay mucha represión entre las torres y demás. Veamos qué podemos hacer. Para mejorar la libertad, quizás... nos pueda venir bien. ¿Dónde está el periódico y esas cosas? Turismo no. Educación... Vale. Aumenta la libertad a su alrededor. El canal de televisión. ¿Necesitas carreteras tú? No. Ahí no entra. Qué pena. Vale. Vamos a ponerla ahí. Prioridad alta. ¿Qué más nos puede aumentar la libertad? Aumenta la belleza del lugar. Mucho conocimiento para investigación. Diversión. Libertad a su alrededor. La estación de radio. Vale. Vamos a ponerla atrás de todo. Para que coja este área de efecto. Mientras que la televisión coja el área del sur. Tú estás generando... No, estás generando una puta mierda. ¿Cómo va el asalto? Ah, estamos lo de inmóviles, es verdad. 320, 360. 360. 13.000 de dinero que nos acabamos de llevar con el barco. Ahora sí, que estamos empezando a ganar dinero. 1.000, 13.000, 9.000. ¡Jarr! Zarpemos de nuevo en busca de tesoros. El barco está como una patena y los instrumentos náuticos van como la seda. Le deberíamos un fuerte aplauso, pero tendrá que conformarse con el sonido de una sola mano dando palmas. A ver si ahora. De pronto la estación de televisión estará funcionando y empezará a generar libertad. Y el salario o el saldo poco a poco se va estabilizando, teniendo en cuenta que cada vez estamos gastando menos. Perfecto. Mueve de funcionamiento, telenovela. Aumenta la renta la aprobación de los ciudadanos que viven en edificios con suministros eléctricos cerca del canal de televisión cada vez que descansen. Reduce la libertad en 30. 10. Porque acciona que viva en edificios con suministro eléctrico. Vale, telenovela porque no tenemos suministro eléctrico en la mayoría de los edificios. Y ponerlo no me interesa. ¿Esto cómo va? A ver si de esta vez consiguen terminar la misión. Sin más imprevistos, antes de que me quede sin dinero. Porque el turismo está dando pasta. Bastante pasta que tenemos siempre en los hoteles llenos. Los cocos los estamos vendiendo. Más 7.000. Meh. Menos 1.000 estamos. Ahora mismo. Estamos perdiendo dinero. Música a todas. Se nos aumenta la calidad del servicio de todos los edificios de entretenimiento cerca de la emisora en un radio. De la emisora de radio en 5. No se acumula. Vale. Esto afectaría a absolutamente prácticamente todo. Pues venga. Música a todas. Bajamos de 10.000. Empezamos a tener unos fondos muy peligrosos. Nos hemos venido arriba gastando. Pero bueno, la misión está a puntito de terminar. 14.000. Bien. Bien. Estamos en más 5.000 ahora mismo. Si vemos que el dinero empieza a subir de verdad, la cosa marcha. Amenaza rebelde reducida abajo. Bien. Unión Europea envía ayuda extranjera. 6.000. Ah, vale. Es la Unión Europea que nos ha salvado el culo. No el hecho de que nosotros generemos dinero. Sino que nos han rescatado, básicamente. Ahora llega el carguero. Y produce ¿cuánto? 8.000. Genial. Es que más 4.800, teniendo en cuenta un rescate de 6.000, es que estamos en menos 1.200, casi. Necesitamos generar más dinero. También es verdad que en este caso crecimos muy rápido y sin control ninguno. Cuando estemos en las misiones de la campaña tendremos que hacer las cosas con mucha más calma. Pensando cada movimiento. Ir generando más dinero del que gastamos en todo momento. Tener una producción de recursos básicos muy superior. Para poder tener exportaciones y demás. Y empezaremos desde el principio, no desde las guerras mundiales. ¿Cómo vamos? Parece que vuelven ahí. Como mis hombres son analfabetos, no hay instrucciones escritas para volver a montar el Cromlench. Pero he dibujado un esquema. Solo tienes que unir el Dintel P con el Menir I siguiendo el diagrama de la página 8. Luego habrá que atarlo con cuerdas. Pero no están incluidas. Muy bien. Construyamos entonces Stonehenge. Habíamos dicho como por aquí para que crecieran los árboles. De hecho, habíamos dicho por aquí. Pero ya pusimos otras cosas. Ah, no tiene tiempo de construcción. Simplemente... ¡Presidente! No puedo dejar de mostrar mi asombro por la facilidad con la que ha completado mi tarea. ¡Vaya! Lanzan las piedras y que caigan en su sitio. Lo más que penúltimo puede ofrecerle es su más absoluta lealtad. Usted sigue siendo la personificación del perfecto liderazgo. Así que no perdamos más tiempo y centrémonos en hacer que sea tan rico y poderoso como se merece, presidente. Nos quedamos a nada. Pero a nada del negativo. Eso sí, conseguimos remontar el apoyo desde el 4% hasta el 71%. Que nos tiene mérito. Eso sí, nos hipotecamos para ello. Vamos a volver al menú principal después de haber completado este quinto capítulo del tutorial. Ya tenemos por aquí. Tropicanos, el presidente quiere daros las gracias por vuestro apoyo en la campaña electoral de Trópico 6. El Ministerio de Desarrollo y Magia Binaria de Trópico agradece vuestra pasión, dedicación y apoyo continuado desde el comienzo de la beta en 2018. Es un orgullo trabajar en Trópico 6. Votad por el presidente y dejad vuestros comentarios aquí. Muy bien. Lo siguiente ya será lanzarnos a por las misiones, donde este penúltimo del Caribe, la primera aventura común del presidente y su leal ayudante penúltimo, la historia cuenta cómo se conocieron una conspiración de asesinato y el plan maestro de penúltimo para financiar el camino hacia la independencia gracias al contrabando de Cocoros. Iremos poco a poco, tenemos la primera época, el foco de la misión estará en el contrabando de la logística, proclamar la independencia, pero lo dicho, eso ya vendrá cuando empecemos con la campaña. Por ahora yo me voy a ir despidiendo después de completar esta serie de 5 tutoriales. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribís para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!